Un canal siempre. Dame un beso. Pero, pero un momento, Chalimar llega a Telemundo. Viene... ¿Para acá? ¿A qué? ¿Para qué? Tú sabes cómo yo soy. ¿Usted va a un show? Ah, arrancó Alexandra de Noche. Siéntate y vamos a hablar. Aquí. Y no inventes que la musiquita se queda, Alexandra de Noche. No es que... Se queda, se queda, se queda. Chalimar, regresas a Telemundo. No me digas todavía qué va a estar pasando. Si es que vienes con tu show, si es que te vas a estar integrando a una de nuestras producciones. Pero, ese regreso a Telemundo, ¿qué significa para ti? Ay, yo estoy súper contenta de regresar a mi casa, donde he tenido tantas experiencias hermosas y donde hay unos elencos maravillosos. Y estoy feliz. ¿Qué, qué tú crees feliz? Cuando se te dio esa primera llamada, ¿de entrada dijiste, asumo el reto, voy pa'lante, o lo pensaste? Tengo que decir que lo pensé. Llevo un tiempo y lo pensé y lo analicé. ¿Estás preparada para eso? Estoy súper preparada. Bueno, pues ya mismito... Estoy súper preparada, estoy súper dispuesta, estoy, mira, que me como el mundo vivo ya. Ya mismito, vamos a saber de qué se trata el nuevo proyecto de Chalimar, precisamente aquí en Telemundo y lo que lo tiene, lo que la tiene con esa sonrisa tan de oreja a oreja. Aunque, además, Andro también te tiene con esa sonrisa de acá a acá. También. Cuéntame, ¿llevas ya varios meses con él, verdad? Sí, estoy muy contenta con mi relación, estoy enamorada. ¿Y cómo se da? Cuéntame, ¿cómo conoces a Andro? En una reunión. Conozco a Andro en una reunión. Estuvimos compartiendo un tiempo y él es un hombre maravilloso, encantador y me conquistó. ¿Y él te conocía o no sabía quién era? No, para nada, para nada. No. Sí, ¿no? De la primera quedó así cautivado con esa india. Bueno, no sé si de la primera, pero poco a poco fuimos entablando una relación que ha sido muy bonita hasta ahora. Y yo lo vi, yo lo vi hace poquito que estábamos allá en el Fashion Week y se veía muy bien. Y cuando comienza esta relación, Chalimar, ¿tenías preocupaciones de cosas que le fueran a decir a él, de cómo...? Ah, no, para nada. Yo soy una persona muy transparente. Yo soy una persona muy transparente y en todo momento es su poquillo y Chalimar. ¿Y qué es lo más que te gusta? De él me gusta todo, me gusta todo. Él es hermoso, me encanta y su personalidad ahí me... ¿Te acabó? Me acaba. ¿Qué? Tiene una personalidad maravillosa. Un cubano que tiene un sabor, muchacho. Qué bien. ¿Y te ves camino al altar con él? Porque tú siempre me estás preguntando esas cosas. Bueno, yo siempre te estoy preguntando eso. Es la primera vez que yo te pregunto si te vas a casar con Andro. Tú no habías estado aquí. Bueno, es la primera vez que me preguntas... La última vez que tú estuviste aquí, vamos de otras cosas. No. Yo te pregunté por algo. Me preguntas hoy si me voy a casar con Andro, pero siempre me estás preguntando que si me voy a casa, que si voy a tener hijos, muchacha, déjame quieta. Yo no te pregunte que si vas a tener hijos. Bueno, porque siempre me estás preguntando lo mismo, estoy diciendo. La última vez que Chalimar estuvo aquí... Me preguntaste de hijos. Producción, me preguntó de hijos. Está bien, pero yo no te pregunte de hijos ahora mismo, pero no te voy a preguntar por cuál es la contestación. Te voy a decir una cosa. Me encanta mucho su personalidad, me encanta cómo es él y yo creo que lo más importante en una relación es que haya química, que sean amigos y que se apoyen mutuamente y hasta ahora eso va 100% abierto el popa. Pues yo me alegro, yo me alegro. Tú mereces ser feliz, Chalimar. Y cómo han sido estos pasados meses, antes de que Andro llegara a tu vida, dentro de muchos proyectos, estuvimos hablando que fue un periodo de sanación para ti. Después de todo eso, ¿cómo te ves de cara ahora al futuro? Pues mira, bien enfocada. Bien enfocada ahora con este nuevo proyecto que le voy a dar con todo. Estoy muy feliz que me acoplo nuevamente a mi público, a entretener a mi público, cosas divertidas, cosas frescas. ¿Y la música? ¿Sigue la música? Sí, la música es parte de lo que voy a hacer. Oye, ¿ahora qué? Espérate, antes de que me digas eso. Tú sabes que yo te vi... Pero es que ella nunca me deja terminar de hablar. Mira, cuando le diste la exclusiva a Andro Candela, que saliste con Andro por primera vez, Andro se veía molesto. Oye, chiquitico, yo no lo voy a estar pagando la música, chali mal. Él estaba reaccionando, aparece que personas que comentaron que él te iba a financiar la carrera como cantante, entre otras cosas. La relación de Andro y yo es totalmente, o sea, personal, de amor y todo. Él sus negocios y yo los míos. Nada que ver. O sea, él estudió en sus negocios y yo los míos. O sea, estás cuadrando el disco. Mi amor, ¿pero desde cuándo? Sí, pero está bien, pero desde cuándo... Por eso estás como hoy viví en el diario, que está en el diario. Llega años y todavía no ha salido. Es que tú tienes que entender que la música es como... Uno tiene que jugar, uno tiene que sentirse el feeling de las canciones y toda la cosa. Eso no es como que voy a cantar así por cantar. Es que como yo no soy cantante, no lo entiendo. Bueno, yo no tengo prisa con eso. Acabo de entender. Voy a poner una clase de canto a ver. Mira, Chalimar, vamos a lo que vinimos. Regresas a Telemundo, cuéntanos dónde vas a estar. Bien, pues regreso a Telemundo y voy a estar con el elenco de Dando Candela. Estoy muy contenta de que Soraya me haya dado la oportunidad de estar en este elenco. Los pocos que conozco del elenco y los pocos que he conocido son maravillosos. Se ve que es un equipo muy unido. ¿Cómo describirías a Bianca? ¿Bianca? Pues, una hermosa mujer. Elegante. Sí. ¿Al J.D.? A J.D. un niño... Fresh. Fresh. A Saudi. Una mujer fuerte. Y a Fernan. Un poco cómico. Fernan, pero por lo menos tienes algo de cómico. Así que, no te preocupes. ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Vas a estar siendo parte del panel? ¿Vas a tener tu propio segmento? Sí, mira, voy a ser parte del panel, pero voy a tener mi propio segmento, que ese es un reto para mí. El tener mi propio segmento se va a llamar sobre el escenario con Shalimar. ¡Ay, qué diva! ¡Dios mío! ¡Qué diva de qué es! ¡Qué diva de qué es! ¡Ay, Shalimar, tú eres diva! Yo no soy diva. Yo no soy ninguna diva sobre el escenario con Shalimar. Es algo fresco. Voy a hablar, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el escenario, los artistas del país. Va a estar súper bueno. Va a ser una cosa súper fresh y que le va a dar otra onda. Pero como, por ejemplo, cuando Saudi diga, ¡Y ahora, mire, mi hermano! Pasamos al... ¿Cómo que se va a llamar? Sobre el escenario con Shalimar. Sobre el escenario con Shalimar. Y yo tengo ahí a Ernita Nazario. Y ahí tú tienes ese bumper, así que sale Shhh, 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 Sh Te voy a platicar, voy a platicar contigo, dale. Si yo no soy... Dale. Cuéllate. Dale. Muy buena noche y bienvenido a Alexandra de Noche. Mira, esto está en paquetaje. Y tengo la más, espérate, y tengo la más buscada aquí, la primera dama. No, todavía no es. La próxima primera dama. ¿Cómo te sientes? Pero déjame hablar. Que me dijiste ahorita. ¿Cómo te... Esperate. No me digas eso, Alexandra, yo tiro para adelante. Pero déjame preguntar. ¿Cómo te sientes de que tu esposo está...? ¿Qué se siente? Te lo pregunto. Mira, ¿qué se siente ser...? No, no, no. Ah, pues vamos para acá, vente. ¿Cuál es la primera pregunta que le va a hacer? Ella siempre me daña la... ¿Cuál es la primera pregunta que le va a hacer, Linnita? Cuéntame. Por ejemplo, me gustaría preguntarle cómo se sintió la primera vez que sacó su primer sencillo y que el público lo acogió así, tan bien. ¿Y para tener preguntas picantes también? Claro, de todo. Voy a tener preguntas picantes, voy a tener cosas muy locosas. ¿Tú sabes cómo yo soy? ¿Y a ti no te importa lo que diga la gente? O sea, tú, eso tú tienes, miras, mantequilla, ¿verdad? No, pero es que va a ser algo, aparte de que instructivo, porque hay artistas que no conocemos, o sea, que no conocemos muchas personas. Por ejemplo, me gustaría traer a Kalani, que es un artistazo, y que hay muchas personas que no saben quién es Kalani, dónde estudió Kalani, cuál es el talento de Kalani. Yo lo aprendí hace como tres semanas. Voy a estar... Mira, ¿quién es Kalani? Perdón, Kalani. Mira, perdón. Perdón. Soy una insulta. Alexandra, por eso, vamos a aprender juntos todos, nos vamos a divertir, voy a traer quién yo soy. Muy bien, Shalimar. Yo voy a traer aquí a quién yo soy. Mira, te va a salir chulo, porque esa personalidad tuya, así espontánea, sabemos que le encanta el público y que va a ser pieza clave fundamental para que ese segmento, Shalimar... Sobre el escenario con Shalimar. Pues está bien, tiene Shalimar abajo, démonos días, es lo que me lo aprendo. Y estás con un gran equipo, Ando Candela tiene un gran equipo de producción, de personas frente a las cámaras, y te vas a sentir en familia, la fiesta de Navidad es brutal, la fiesta que hacen en San Valentín es brutal, la de las madres, la de todo, no olvídate. Así que... No, yo estoy súper contenta. Vas a estar con gente buena. Y tengo un súper reto, un súper reto, un nuevo horario, estoy súper contenta, no se me nota. ¡Ay, la súper Shalimar! Shalimar, gracias Shalimar, muchas veces, pero ya nos veremos por ahí por los pasillos. Quiero decirte lo último, espero que me conteste cuando sea la primera dama. Mira, al regreso... Ay, por favor, déjate cosas, te veo donde se evoluce. Al regreso de la pausa, vamos a conocer una historia de vida, de superación, de esas que son parapelos. Esto es lo próximo aquí en Alexandra de Noche, no se vayan. ¡Dale!